Yo no sé si a ustedes les gusta viajar, pero a mí particularmente me encanta, soy feliz conociendo a nuestro país. Precisamente para personas como usted o como yo que nos gusta tanto viajar, o para personas que se la pasan de un lado para otro en un avión por cuestiones laborales, la Aeronáutica Civil desarrolló la siguiente aplicación que hoy tenemos para ustedes en Datotik. La herramienta tecnológica se llama Infopax y se creó con el fin de facilitarle la vida a los viajeros. Gracias a esta aplicación móvil es posible conocer en tiempo real las condiciones meteorológicas de todos los aeropuertos del país. También consultar el estado de los diferentes aeródromos colombianos, que a diferencia de lo que pensaba, son muchos. Otro punto importantísimo de esta aplicación es que cuenta con información sobre los derechos y deberes que tenemos como pasajeros de las aerolíneas. De esta manera, usted conocerá ampliamente cómo proceder ante determinadas situaciones que se presentan como usuario. La aplicación está conectada con la cuenta de Twitter de la Aerocivil, arroba Aerocivil Call. Si ingresa al link, accederá a información permanente que ofrece la Aerocivil a través de esta red social. Finalmente, encontramos una pestaña para quejas y reclamos. Llenando el formulario que aparece, puede dejar sus comentarios positivos o negativos. Infopax está disponible para iOS y Android. Si quieres conocer más datos TIC, entra a www.canal13.com. También nos puedes encontrar en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Además, puedes descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. Adiós. Adiós.